Nos hemos reunido en un rinconcito en Barcelona con Yolanda Felice, compañera durante bastante tiempo de 25 Televisión, periodista y escritora. Estamos aquí reunidos contigo porque vamos a hablar de un nuevo libro. ¿Qué número es ya este libro? Yo vamos por el cuarto. Lo único que son tres novelas de ciencia ficción que ya sabes, Caminos de Seducción, Catwoman y la noche estrellada y el Antídoto que me está funcionando muy bien, gracias a la Casa del Libro, tengo que decirlo, y a mis lectores, a mis lectoras, que son casi todos mujeres y no puedo decir nada de ellas, que es lo mejor que tengo. Y bueno, Círculo Virtuoso, que no tiene nada que ver porque es un libro que absolutamente no es ciencia ficción, sino autenticidad y realidad de la situación que se está viviendo en Barcelona. Es un nuevo periodismo de implicación colectiva donde he querido reflejar abiertamente y preguntar, entre preguntas y respuestas, al señor Ferran Mascarell, al Conseller de Cultura. Te acompaña, de hecho, en la portada del libro, el Conseller de Cultura. Es, por lo tanto, hasta cierto punto, coprotagonista de esta historia, de esta aventura que has querido transformar en forma de libro para poner sobre la mesa temas espinosos de la realidad del día a día de nuestra ciudad. Pues sí, además, ya sabes que yo siempre soy muy denunciante, si lo hago a través de la ciencia ficción con mis personajes, esta vez lo he podido hacer cara a cara, enfrente, ahí, la realidad la tenemos ahí, y he podido exponerlo a un conseller de cultura, como es el señor Ferran Mascarell, donde realmente he podido preguntar yo y otras personas, porque luego hablaremos de ello, y, bueno, ahí verás la realidad de la situación de lo que se está viviendo. Por fin, un nuevo periodismo, ¿no?, donde nos estamos implicando muchísima gente, muchísima juventud, preparada, sobre todo, súper preparada, y que estamos luchando por unos ideales que yo creo que se han perdido, ¿no? Ahora los reality shows funcionan muy bien cuando dan dinero y es algo fácil, ¿no?, pero la gente que estamos detrás y que realmente sabemos lo que es el esfuerzo, pues, bueno, ¿qué te voy a contar? Nosotros estamos, como todos, luchando muchísimo en tiempos difíciles, para la gente joven es todavía más difícil poder abrirse camino en el mundo, por ejemplo, del periodismo, en el mundo de la cultura, que tú has podido precisamente hablar con el señor Mascarell de eso, ¿no?, de lo difícil que es hoy en día poder dedicarse a profesiones que, de entrada, pues, no van a dar un dinero rápido, ¿no?, como estudiar filosofía, o como estudiar historia, bellas artes, ¿no?, periodismo, que es otra de esas profesiones también tocadas, o, por ejemplo, el de escritor, como es tu caso. Difícil el de escritor. La verdad que, sobre todo, quería explicaros que en este libro hay cuatro personas más, además del señor Ferran y yo, está Galo Tobías, que es un director de cine, que también nos hace una reflexión maravillosa, colectiva, para todos nuestros lectores y también le pregunta al señor Ferran. Tenemos también a Albertio, que es un sociólogo, que también nos hace una gran reflexión y unas preguntas maravillosas sobre Barcelona, porque él está muy introducido en temas políticos. Tenemos también a Pablo Martínez, que también es otro director de cine, que también nos expresa un poco, él acaba de salir de la carrera de dirección de cine y se encuentra sin trabajo y también nos lo expresa, nos expresa la situación tan complicada para luego poder expandir lo que ha estudiado, lo difícil que está. Y luego tenemos a Jordi Fortía, periodista, que está en radio y medios de comunicación, que también nos expresa una situación que no le gusta nada sobre temas de, bueno, los toros, ¿no?, habla de los toros. Así que todos, colectivamente, nos hemos sentado y hemos podido explicar en este libro, en Círculo Virtuoso, nuestros problemas, nuestras situaciones y lo que vemos reflejado últimamente, lo que hay reflejado en la sociedad a nivel cultural, sobre todo. Yo no he querido implicarme mucho en política, pero sí que es cierto que le he preguntado al señor Ferran por qué Jordi Puyol no está en la cárcel y por qué sus hijos tampoco, ¿no? Y, bueno, el señor Ferran ha respondido a todas nuestras preguntas y, bueno, lo veréis, ¿no?, que... Sus respuestas habrá que leer el libro, habrá que comprarlo para saber qué responde. Algunas las ha echado balones fuera porque dentro de que es un conseller de cultura y es un señor encantador, pues también tiene ese ramalazo de político, ¿no? Y los políticos, ya sabéis, que siempre nunca van muy directos, pero bueno... Serpentean, ¿no? Pero realmente hay muchísimo, muchísimo libro escrito por él y se ha portado muy bien conmigo. Estoy encantada. He aprendido mucho con este libro. Alicia. ¿Algo habrás reflejado y, sobre todo, esa pasión que tú le pones a las cosas para que un conseller diga venga, sí, me atrevo a que Yolanda Felice, que sé que es una mujer guerrera, que dice las cosas, ¿verdad?, sin muchos adornos y va directa, él se acceda a sentarse, ¿no? Yo creo que ha sido la verdad, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos los escritores, cuando vamos a picar puerta a las editoriales con grandes manuscritos, porque lo son, porque hemos luchado por ellos, porque se están vendiendo bien. Y no entendemos cómo las editoriales grandes no nos abren la puerta, porque hay un enchufismo tremendo. Claro que es una denuncia, claro que me quejo. Me tengo que quejar, porque si no lo hiciera, ¿yo quién lo hace? Sin embargo, me voy dando cuenta que ya no es con aquella rabia, ¿no?, con la que me quejaba antes, ¿sabes? Me quejaba con rabia, ahora me quejo riéndome. Que eso está bastante bien. Bueno, es una tónica un poquito general de lo que está pasando últimamente con todo el panorama político, ¿no? Al final comentamos cosas ya sin rabia, nos reímos, nos sentimos un poco frustrados y que hemos perdido la batalla, incluso. Pues sí, yo creo que hemos perdido la batalla y entonces ahora lo que nos queda es reírnos, pasarlo bien y seguir trabajando, porque es lo que nos gusta. Y cuando algo te gusta no puedes dejarlo, siempre estás ahí. Si no es un libro, será otro. Yo estoy escribiendo otro libro, dirá la gente. Oye, esta chica, pues sí, estoy escribiendo otro libro que será de ciencia ficción, que es lo mío. Y donde también toco temas sociales como el antídoto, ¿no? El final del antídoto es apoteósico y para mí maravilloso. Me encantaría que las lectoras y los lectores siguieran comprándolo y lo leyeran, porque es un tema social bestial, ¿no? Cómo puede acabar alguien tan importante en la calle, ¿no? Como un vagabundo, como un homeless, ¿no? Entonces, son situaciones que te pueden pasar en esta vida y que te crees que son muy lejanas y no son tan lejanas con la situación y la corrupción que hoy en día nos está moviendo en este país, ¿no? Hay tanta corrupción, tanta, ¿sabes? Es que no podemos limpiarla, nos va a costar muchísimo y que los ciudadanos estamos completamente desesperados, desequilibrados y que no sabemos para dónde vamos. Es que no tenemos líderes. Entonces, ¿qué quieres, Alicia? Yo sé que además tú eres una mujer que hablas mucho con gente joven porque te gusta estar muy cerca de las nuevas generaciones que van subiendo, interesadas por el mundo de la cultura, de la política, de temas sociales, de temas... Tú que eres una mujer tan solidaria, que estás siempre ayudando a las ONGs de Barcelona, a las fundaciones, intentando echar un cable por aquí, por allá, ¿no? Hay mucha gente joven con ganas de hacer cosas, que se está preguntando por qué esto es así, por qué me ha tocado a mí esto en este momento de la vida, ¿no? Toda esa gente joven que sale de las universidades. Hay mucha gente que está en comedores sociales comiendo. Y hay mucha gente que está viviendo con sus padres después de cinco o seis años que habían tenido su propio piso con dos habitaciones y que se han tenido que volver. Hay mucha gente destrozada. Y ya no solamente los jóvenes, que son por los que yo más me preocupo porque aprendo muchísimo de ellos. Y la verdad que se me acercan y me cuentan cosas que es normal que algunos hagan verdaderas locuras, ¿no? Y caigan en situaciones bastante duras, ¿no? Porque su realidad es bastante triste. Eso es lo que yo estoy viendo. Porque un chaval que acaba de salir de una carrera como cine, como Pablo Martínez, por ejemplo, que acaba de salir de su carrera, que se la ha tenido que pagar, que le ha costado un pastón, que quiere ser director de cine y luego, si no estás enchufado en algún sitio, no vas a poder ejercerla ni practicarla, pues los chavales se desilusionan y es normal que otros se metan en reality shows y ganen una millonada sin ser absolutamente nada, ¿no? Entonces yo pienso que no sé dónde vamos a llegar. Aquí algunos estamos intentando, no sé si explicarles y enseñarles de alguna manera, entre comillas, porque quiénes somos nosotros para enseñar nada, pero sí que estamos, hay una lucha y una trayectoria profesional que estamos reflejando a los demás. Tú, por ejemplo, Alicia, que llevas tanto tiempo en la televisión, que has tenido programas, que has currado muchísimo y que no la has dejado, ¿no? Y que ayudas a otras personas y que te preocupas, ¿no? Entonces llega un momento que estamos intentando, algunos profesionales, dar a entender lo que es una situación de lucha, porque por otro lado esto nos barre una ola con programas basura que para llegar a un sitio solamente tienes que criticar a alguien. Entonces te cae un montón de dinero y empiezas a funcionar. Es dificilísimo la situación y no es que los que estamos criticándolo queramos llegar hasta ahí, porque desde aquí os lo digo, nadie quiere llegar hasta ahí, porque eso no es absolutamente nada. Es un ejemplo de cómo Yolanda enfoca desde hace ya años toda esa, yo creo, como tú bien decías, ¿no? Toda esa rabia de jóvenes profesionales de Barcelona, que son un ejemplo de gente que no apuesta quizá a lo mejor por todo ese tipo de salidas rápidas, express, hacia, bueno, hacia tener un dinero y tirar adelante, sino que es gente como, pues como me pasa a mí, ¿no? Yo tengo un programa de televisión y afortunada me siento, pero es verdad que hay mucha gente joven, mucho profesional, muy preparado, con ganas y con buenas ideas y con cosas bonitas por presentar en forma de canciones, en forma de películas, en forma de libros, ¿no? Gente que ama la cultura y es gente joven y que por mil cuestiones, entre ellas la situación política actual, pues no se pueden abrir camino. Yolanda es un ejemplo y este círculo virtuoso ha sido, yo creo, una buena oportunidad para poder hablar con un conseller de cultura, tocando temas espinosos y difíciles, y ahí queda ese mérito tuyo de haber conseguido que el Señor se siente con vosotros, contigo, con un grupo de jóvenes. Seis meses nos ha costado. Seis meses. Seis meses nos ha costado y unas peleas tremendas, con muchísima corrección, pero yo todavía en la presentación, cuando vino a presentarme el libro, yo le decía, yo creía que no ibas ni a sentarte la presentación y se ha cumplido con todas las cosas que me dijo que cumpliría y eso para mí es muy importante porque eso le hace muy grande. Y lo digo en el libro sin hacerle peloteos porque ha cumplido con esos seis meses de trabajo porque es un señor que tiene muchísimo trabajo, no os lo imagináis cuando nosotros decimos, ay, cuánto trabajo tenemos, qué tengo que escribir, qué tengo que hacer, a otra persona que está metida en temas sociales, que está todo el día en presentaciones, en eventos, además de temas políticos, etc. Y lo he conseguido, hemos conseguido esos seis meses de lucha para sacar círculo virtuoso. Ha sido difícil, he llorado alguna vez que otra porque pensaba que no llegábamos, pero sí, sí, ha cumplido con su palabra y eso para mí es increíble. Oye, un político que cumple su palabra de que sí, de que colaborará en un libro y lo hace, hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo. Bueno, y también a ti, Yolanda, y agradecerte como siempre que saques libros al mercado que nos hacen pesar. Te lo lees enseguida, en unas horas está leído y yo he querido que fuera un libro fácil, rápido y sobre todo accesible a nivel de precio como a nivel de gente que no es una intelectual, sino gente de la calle, que a lo mejor no le gusta mucho leer. Yo siempre hago mis libros fáciles, fáciles para que la gente se introduzca en la lectura y sea una lectura muy, muy rápida y divertida. Y ahí he puesto puntos de mi manera de ser dentro de algo muy serio. He querido también reflejar cómo soy yo para que la gente también se ría, de cómo me documento, cómo busco información, para que sea ameno y no vean que hay tanta cultura y cosas tan complicadas. ¿Por qué no? Porque verdaderamente una buena lectura tiene que ser fácil y rápida. Pues vosotros os quedáis con el título, que es Círculo Virtuoso y yo me quedo con el libro porque si dice que se lee rápido, pues me voy a poner, ya me quedo aquí sentada. Gracias Yolanda, felicidades. A ti, muchas gracias Alicia, que siempre estás a mi lado, llevas muchos años como compañera ayudándome y eso se tiene que agradecer muchísimo porque hoy en día nadie da nada por nada y Alicia es súper generosa, es una tía muy maja y muy profesional. Bueno, pues aquí quedan dos besos, venga. Gracias. 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 Gracias.